En Madrid detuvieron a uno de los Zetas. La captura fue gracias a una operación conjunta. España, Colombia y Estados Unidos. Este es el segundo golpe que da la Policía Nacional Española contra organizaciones criminales mexicanas. En total detuvieron a cinco. Les aseguraron 400 kilos de droga y 220 mil euros en efectivo. Ya en pesos, unos cuatro millones de pesos. Pero destaca que uno de ellos, integrante y de los buenos, de los Zetas.